Comienza una nueva temporada del básquetbol, estamos con el flamante coordinador del área básquetbol y también técnico de mayores, Fernando Juanicó. Fernando, bienvenido al club y el deseo de éxito para todo lo que se viene. Me imagino contento de comenzar este proyecto. Sí, estamos muy motivados, no solo yo, sino las otras tres personas involucradas en la parte de la enseñanza del básquetbol en el club. Bueno, contento de poder estar y también ansioso por empezar a trabajar en la cancha, que es la verdad única. ¿Cómo fue que llegaste a Deportivo? Yo soy vecino, vivo a siete cuadras y ante la eventualidad de hacer un esfuerzo muy grande, de ir todos los días a Montevideo para trabajar allá en un club, me gustó esta posibilidad de Deportivo y me junté con gente a trabajar, tanto de parte de los dirigentes como de los que me van a acompañar en la parte del básquetbol, con gente afín, afín me refiero a la idea sobre la enseñanza del básquetbol, la metodología de entrenamiento, un sinfín de aspectos que hacen un deporte tan cambiante, tan moderno. Y bueno, ansioso por empezar. Sabemos de que hay un proyecto serio, ¿de qué se trata? Contale un poco a la gente este proyecto que trae Juanico a Deportivo. Sí, el proyecto no encierra ningún gran misterio, sino simplemente el tratar de que Deportivo sea un referente en la comarca de la enseñanza del básquetbol. Esa es un poco la idea, no se logra de un día para el otro, pero en esa línea es la en la que estamos. Fernando, la idea de trabajar un poco en equipo con los otros tres muchachos parece ser una ventaja en el punto de partida, teniendo en cuenta que en muchos clubes pasa que la primera es una realidad distinta a lo que pasa en divisiones formativas. Se trata un poco de intentar conjuntar todo eso, ¿no? Exacto, porque la idea, para que todo tenga sentido, los que juegan en mayores y los que juegan en las divisiones formativas deben tener todos, o sea, debe haber un estilo y ese estilo se forma antes de, o sea, mucho antes de que lleguen al primero, ¿no? Entonces, sin duda que, por eso te digo, lleva su tiempo, pero la idea de trabajar es para que haya un eje que atraviese, te diría, desde los sub-16 hasta los sub-23, en el cual todos juguemos a algo, a un juego que nos identifique como club. ¿Podemos hablar ya de objetivos o es muy prematuro? Depende, yo te diría que siempre hay objetivos porque en un proyecto hay objetivos, así que sí hay objetivos. Lo que pasa es que hay objetivos a corto plazo, a mediano y a largo. Yo creo que de todas formas la idea se ve desde los primeros cinco minutos de entrenamiento, porque las prácticas son abiertas, puede venir todo el mundo, los padres, las prácticas de los mayores. Y bueno, lo que queremos cambiar un poco la cabeza es de que el atleta o el deportista debe de entrenar y queremos entrenar todos los días. ¿En primera división ya se sabe alguna fecha de tentativa para comenzar a entrenar? ¿Materiales de exposición, jugadores? Bueno, algunos jugadores sí, pero yo igual, como esa es una etapa que el plantel está como en formación, no me gustaría darte ningún nombre para que no manejar de repente un nombre que capaz que después no llega. O sea, sí vamos a empezar a trabajar la semana que viene en la cancha, aunque ya hay un comienzo de un trabajo físico con Agustín Pereira, que es el encargado de la parte física, en las mañanas de todos estos días, con, te diría, seis, siete jugadores entre sus 23 y mayores que van a jugar. Para ir finalizando, lunes 22, el comienzo de formativa, junto a Agustín Pereira, Nicolás Corti y Lucas Delgado. Exacto, son todos licenciados en Educación Física, profesores ISEF. En el caso de Lucas y Agustín tienen aprobado el nivel 1 del curso de entrenadores que le autoriza a dirigir hasta pre-infantiles. Y Nicolás Corti tiene el nivel 2, es licenciado también en ISEF, y tiene el nivel 2 del curso aprobado que le permite dirigir todas las categorías formativas, o sea, está autorizado para hacerlo, pero está, más allá de títulos, lo que importa es que mantenemos los cuatro la misma idea con lo que debe ser el trabajo.